Extranjera creyó que pan de muerto tenía cenizas humanas. El pan de muerto se volvió tendencia luego de la reacción de una usuaria llamada RedPiratec, quien a través de TikTok dijo que el pan se prepara con cenizas humanas. El contenido de la joven originaria de Polonia se caracteriza por compartir reacciones cuando prueba la comida de distintos países del mundo, por lo que el pan de muerto figuró en su perfil. Wow, wow, wow. No lo sabía, pero para la gente que no es de México, sabía que el pan de muerto que comen en México le ponen cenizas de dispuntos de verdad. Por eso se llama el pan de muerto. Qué raro es México. El video fue publicado el 18 de diciembre de 2020, pero en los últimos días se viralizó. La publicación ha alcanzado 257.5 mil de visitas, 24.7 mil de me gusta y 6.130 comentario. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.